Se asoma la ventana, costeza una vez más No sabe lo que tiene, extraña su mitad De noche multitudes y de día soledad Camina por las calles tratando de no ver A veces la confunden con alguien que no es La imagen del espejo muestra lo que pudo ser Pesa, yo sé que pesa La cama vacía, el hueco en la mesa Pesa, yo sé que pasa Se empieza de nuevo limpiando la casa Le pesa la semana como un domingo más No importa cuánta gente la quiera en realidad Ella se siente sola y se mueve en soledad En cada surestada dice que cambiará Promesas en el viento que nunca cumplirá Se enredan los recuerdos como vueltas de un collar Pesa, yo sé que pesa La cama vacía, el hueco en la mesa Pasa, yo sé que pesa Se empieza de nuevo limpiando la casa La cama vacía, el hueco en la mesa 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 La cama vacía, el hueco en la cama